Hola mundo, buena buena mi gente linda de YouTube, directamente desde Centro Habana, Edel Carrero, con un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre si la juventud cubana se siente orgullosa de ser cubana o no. No se me pierdan, quédense por ahí y nos vemos en el video. Bueno, yo me he dedicado durante todo este tiempo, desde que empezó la cuarentena en Cuba, el COVID, el ordenamiento y toda esta locura que se ha armado en Cuba a raíz del año 2020 hasta la fecha actual, me he dedicado a preguntarle en varias ocasiones a la juventud, incluso a personas no tan jóvenes ya, a personas ya de unos cuarenta y tantos y hasta de cincuenta años. Y casi todos están en contra de este sistema, eso es obvio, todo el mundo está en contra de esto. Es lógico, un gobierno que no hace su trabajo bien hecho, que el pueblo está pasando hambre, miseria y que cuando tú reclamas tus derechos, alzas tu voz y dices algo y le exiges que cumplan con su trabajo, te meten preso, entonces imagínate tú, ¿quién puede estar con algo así? Siempre hay personas que viven de esto y de la cúpula y tal que todo el mundo sabe. Pero en este tema en específico, sobre el tema de si la juventud, si los jóvenes y nosotros nos sentimos orgullosos de ser cubanos y de vivir dentro de la isla. Bien, quiero decirles que yo en lo personal no me siento orgulloso para nada de vivir en Cuba, pero sí me siento orgulloso de ser cubano, o sea, de haber nacido cubano y de haber nacido en esta tierra, pero no me siento orgulloso de vivir aquí hoy por hoy, no me siento orgulloso del gobierno que está dirigiendo este país, ni de ninguno de sus líderes, yo no me siento orgulloso para nada de ninguna de las personas que están en Cuba dirigiendo este circo después del 59. Para nada me siento orgulloso de ellas, ni me identifico con esas personas, ni las respeto, ni las admiro, ni las aprecio, ni nada. Solamente por esas personas yo siento asco y desprecio. Ese soy yo en mi caso. Las personas, la juventud, los jóvenes con los que yo he conversado a este tema, que les he preguntado, que por supuesto se han negado rotundamente a decirme en algún video, ni tan siquiera un audio han querido hacerlo, porque ustedes saben, toda la represión que hay acá en la isla con el tema de cuando uno piensa diferente al Partido Comunista de Cuba. Entonces, pero sí me han dado los testimonios y me han dicho, unos me han hablado de que no se sienten orgullosos ni de tan siquiera haber nacido en Cuba ni de ser cubano y que lo único que quisieran es irse del país. Otros me han contestado que ojalá y no hubieran nacido nunca en Cuba. Y todo ello se debe a la forma en la que tienen que vivir aquí esos jóvenes. Otros me han dicho que sí que sí están orgullosos de ser cubano, pero que sí desean irse de la isla, o sea, más cercano a lo que siento yo. Que me siento orgulloso de ser cubano, pero no me siento orgulloso de vivir aquí, ni de todo lo que implica Cuba ahora mismo. Esas son las cosas, así, las cosas que con más frecuencia me responden. Es muy triste, es muy triste que toda una generación de jóvenes diga que no se sienten orgullosos de ser cubanos, que no se sienten orgullosos de vivir en Cuba. Es muy triste y lamentable que las personas se estén yendo en exodo masivo de Cuba, que nadie quiera vivir en Cuba ya. Por culpa de un capricho, por culpa de una ideología, de un sistema fallido que no funciona porque está demostrado que no funciona, ni en la salud tan siquiera ya, que ellos siempre han alardeado con la salud y la educación en Cuba. Funcionan las cosas. Se murieron ocho bebés en un hospital de La Habana hace unos días atrás. Mis condolencias para los familiares de esos bebés. Entonces, ¿quién va a querer estar en Cuba? Ahora con el nuevo sistema este de las visas paroles y eso, todas las personas en las redes sociales que están dentro de Cuba están por lo mismo, buscando patrocinador, dentro de los cuales yo me incluyo porque yo no quiero seguir viviendo en Cuba desde hace mucho rato ya. Bueno, creo que lo he dicho en varias ocasiones, yo no quiero seguir viviendo en Cuba porque es un país sin libertad, sin futuro, es una dictadura. O sea, yo no quiero seguir viviendo aquí. Así que aquí tienen mi gente un pequeño videíto donde yo les doy mi punto de vista sobre el tema si la juventud está orgullosa o no de ser cubano. Mi propia opinión y criterio sobre eso. Y nada, espero que les haya gustado. Si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas, pero que muchísimas gracias mi gente por todo su apoyo, por sus mensajes. Muchísimas gracias a Rolando Rivero por tus consejos que me dan mi hermano. Gracias por los mensajes que me da de cómo mejorar mi canal. Estoy trabajando mi gente. Yo soy novato en todo esto de ser youtuber. Estoy como que a veces subiendo un tema de una cosa, después de otro de otra. Estoy tratando de encontrar cuál es mi tema y cuando lo logro encontrar, ya mi canal va a ser un poco más centrado en eso, ¿no? Igual tengo que informarme mejor, prepararme mejor. Así que nada, si queramos este parte del video, de nuevo, muchas gracias. Y ya saben, si les gusta mi contenido, compártelo en sus redes, denle un like, suscríbase al canal, denle a la campanita, que no les cuesta nada. Ya me ayudó un montón. Muchísimas gracias mi gente y nos vemos en el próximo video.